La arquidiócesis de Morelia pondrá en marcha el primer centro de escucha y atención a víctimas de la violencia, con el objetivo de ayudar a la recuperación de las personas que han experimentado eventos de agresión en sus diversas manifestaciones. Dio a conocer Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia. Garfias Merlos detalló que el centro de escucha y atención de víctimas de la violencia brindará a la población que crea que podemos ayudarle, acompañamiento espiritual, para apoyarle en el proceso de recuperación y rehabilitación emocional tras un incidente delictivo. Este encuentro que vamos a realizar con el Comité de Justicia y Paz de la Conferencia del Episcopado Americano, sobre todo, es con una doble finalidad. Hemos venido haciendo un diálogo y una colaboración conjunta, los dos episcopados, el Episcopado de Estados Unidos y el Episcopado de México, en relación a poder colaborar conjuntamente, sobre todo, en el tema de la construcción de la paz. Y desde esa perspectiva, el tema de los migrantes y con la situación tan difícil que hoy se vive por la postura que ha tenido el gobierno de Estados Unidos. Fundamentalmente para nosotros nos preocupa mucho hacer conciencia del daño que se hace a nuestros paisanos de México, de Michoacán, por todas las políticas migratorias que en Estados Unidos provoca mucho daño directamente a nuestros ciudadanos, a nuestros feligreses. Y buscar, junto con los obispos de Estados Unidos, crear condiciones en el acompañamiento y en el compromiso con los migrantes y en lo que podamos colaborar conjuntamente como iglesias de Estados Unidos y de México para construir la paz. Agregó que en un primer momento se pretende un acompañamiento espiritual, así como la canalización de víctimas con requerimientos específicos hacia las instancias que presenten los servicios necesarios. Si bien se espera ampliar la actuación del centro para facilitar una vinculación con prestadores de servicios legales, jurídicos y de otra índole a las víctimas de agresión que acudan al centro. Los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad en general y de las víctimas de toda forma de agresión en lo particular emprendidos desde la Iglesia Católica en Morelia, comprenderán además la apertura de un espacio para la atención inmediata de personas en situación de calle, especialmente ante el inicio de la temporada invernal. Atender a las víctimas de la violencia, acompañar a los deportados, acompañar a los migrantes que pasan por situaciones de mucho sufrimiento y de mucho dolor y poderles, en la medida de lo posible, estar pendientes como Iglesia, también buscando el diálogo con las autoridades, con las instancias propias de cada país para que podamos generar que se respete la dignidad de las personas, que se respeten los derechos humanos y que se tenga en el centro a la persona humana en cualquier circunstancia por la que pueda pasar. Con imágenes de Francisco Calderón e información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.